En este último capítulo del diario de una estrella veremos la muerte de las estrellas más masivas que pueden existir en el universo y sus espectaculares remanentes, los agujeros negros estelares. Cuando a una estrella con masa superior a 30 soles y del tipo espectral O, y aunque rara vez del tipo B, se le termina el hidrógeno, ésta se expande para convertirse en una supergigante azul aumentando descomunalmente su luminosidad. Esto hace que se hace que sea el que peligrosamente al límite de Eddington. Para alejarse de éste, la estrella entra en una fase de inestabilidad llamada de variable luminosa azul. Durante esta fase, la estrella pierde grandes cantidades de material correspondiente a sus capas externas de hidrógeno mediante expansiones repentinas. Esto hace que su luminosidad no sea constante y vaya variando con el tiempo, de ahí que salen variables. A medida que pierde las capas externas, se calientan, disminuyen ligeramente su luminosidad debido a que ha perdido masa y el hidrógeno de sus capas exteriores desaparece. Tenemos entonces una estrella Wolf-Riet. La fase de variable luminosa azul puede ser tan extremadamente violenta que pierda inclusive las capas de helio. Las estrellas del tipo Wolf-Riet son menos luminosas y tienen menos masas que sus progenitoras, pero al perder las capas exteriores quedan visibles las más internas y más calientes, que tienen gran presencia de elementos pesados resultados en las reacciones nucleares de captura alfa, como carbono, nitrógeno o incluso oxígeno. Una estrella con 100 masas solares puede convertirse en una estrella Wolf-Riet de 10 masas solares. Incluso puede haber estrellas que fueran del tipo de luminosidad 1 y ahora sean del tipo 6. Al final, estas estrellas, al igual que las de masa ligeramente inferior, la fusión en su interior se detiene al llegar al hierro, pero en este caso, su núcleo tendrá una masa superior al límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov. En cuanto a las capas exteriores, la estrella acabará formando una supernova de tipo 1b o 1c, dependiendo de los elementos en las capas exteriores de la estrella. Este tipo de estrellas también puede morir produciendo un brote de rayos gamma, que se dan cuando las capas externas de la estrella caen hacia el núcleo colapsante, formando un disco de acreción, el cual, por mecanismos a día de hoy desconocidos, producirá cañones de radiación gamma por sus ejes de rotación. Mientras tanto, el núcleo con una masa superior al límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov se colapsa, del mismo modo que os explicó en el vídeo de las estrellas de neutrones, pero esta vez, la presión de neutrones degenerados es insuficiente para contrarrestar la fuerza gravitatoria, por lo que el núcleo continúa contrayéndose y aumentando su densidad. No se conoce qué es lo que sucede más allá de los neutrones degenerados debido a la alta densidad, pero a medida que se contrae, llega un momento en que el objeto alcanza el radio de Schwarzschild, que como bien vemos, depende de su masa. Cuando un objeto de masa M alcanza este radio, su velocidad de escape es superior a la de la luz, y por lo tanto, nada en este universo puede escapar de él. Tenemos un agujero negro estelar. Volviendo al núcleo, una vez se supera el radio de Schwarzschild, el objeto continúa contrayéndose hasta llegar a tener un radio cero, y por lo tanto, una densidad infinita. A este punto, se le conoce como singularidad. Pero, ¿qué es exactamente una singularidad? Pues bien, en matemáticas, si recordamos el colegio, la singularidad es cuando una función no existe en un punto de su dominio. Por ejemplo, la función 1 partido x para x igual a cero tiene un comportamiento sintótico, ya que tiende al infinito, y por lo tanto, no existe ningún valor de y para x igual a cero en esta función. Mientras que desde el punto de vista físico, la singularidad es aquella zona del espacio-tiempo, donde no se puede definir ninguna magnitud física. Además, esta singularidad es invisible para cualquier observador, sin importar su posición en el universo. A esto se le conoce como conjetura de censura cósmica. La singularidad jamás puede ser vista, ya que está en el interior del horizonte de sucesos. Estos cuerpos tan extraños se obtienen como resultado las ecuaciones de Einstein. De hecho, se obtienen cuatro resultados, dando a cuatro tipos de agujeros negros distintos. En este vídeo se explicarán los agujeros negros de Kerr. A estos objetos se le pueden medir dos magnitudes físicas. Estas son su masa y su momento angular. Los agujeros negros de Kerr, al provenir de estrellas en rotación y contraerse tanto, pueden girar hasta 1.100 veces por segundo, que corresponde al 98% de la velocidad de la luz. Por lo que estos agujeros negros tienen forma elipsoide y su singularidad tiene forma de anillo. Los agujeros negros de Kerr presentan una anatomía característica. A su alrededor presentan una ergoesfera. Esta es una zona en la que un observador situado en ella no puede permanecer estático y entraría en rotación junto con el agujero negro. Más al interior nos encontramos con el horizonte de sucesos externo, que tiene forma de elipsoide. Más adentro aún encontramos un segundo horizonte de sucesos. Para finalmente, dentro de este horizonte de sucesos, encontraremos una segunda ergosfera, la cual delimita con la singularidad. Esto está explicado de una manera un poco de andar por casa, pero en un próximo vídeo se explicará todo más detalladamente. Y con esto llegamos al final de la primera temporada del diario de una estrella, donde hemos visto como las estrellas nacen, brillan, se clasifican, evolucionan y mueren, dejando tras ellas sus remanentes estelares, los cuales perdurarán en el cosmos, el cual terminará siendo un universo formado por cadáveres estelares, inmerso en una profunda oscuridad sin estrellas que puedan llenarlo de luz. ¿O no? Si habéis visto toda la serie, ya sois todos unos expertos en estrellas. Próximamente, habrá una segunda temporada del diario de una estrella. Puedes suscribirte al canal para estar atento a su lanzamiento. Muchas gracias y hasta pronto.